A las instalaciones del Patronato San José llegaron las ex-reinas de Quito que pertenecen a la fundación del mismo nombre para presentar ante la presidenta de esta dependencia municipal su propuesta ante el anuncio de que el concurso no va más. Embajadora podría ser, por ejemplo, una embajadora de la ciudad, que trabaje por la ciudad. ¿Qué es lo que venimos haciendo? El anuncio de que no se realizaría más el reinado de Quito la hizo el Patronato San José a través de este comunicado oficial donde se indicó que es por la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. Además, otra de las justificaciones se enmarca en el alto costo que según el municipio se invertía, 150 mil dólares. Aún estamos en punto de saber si nos van a dar el reinado o no. Hemos conversado para presentarles una nueva forma de elegir a esta nueva líder de la ciudad. Según las ex soberanas, se resisten a que la fundación cierre sus puertas o que no tengan la figura de una reina actual que sea la imagen que les permita tener el apoyo de la empresa privada. Es muy diferente cuando va la reina y presenta el proyecto. Como que todavía la reina y de verdad la reina es muy querida y muy respetada y de verdad se abren las puertas. Para nosotros sí es difícil que no exista la reina de Quito. Esa es presidenta honoraria siempre de la fundación. Son 125 niños con síndrome de Down que reciben ayuda y educación en la fundación Reina de Quito. Aquí en amplios espacios y ejecutando normas internacionales, les brindan estimulación, educación, preparación y también a sus padres. Hemos querido darle un giro para que la gente no piense que la reina de Quito es únicamente un tema de belleza, un aspecto físico, un tema superficial, sino que va mucho más allá y es que se ha destacado justamente la reina de Quito por el servicio social que brinda la ciudadanía. Por su parte la concejala Gisela Chalá, segunda vicepresidenta del Consejo Metropolitano de Quito, indicó que es necesario este tipo de cambios y que habrán nuevos proyectos para reemplazar el reinado de belleza al que algunas personas estaban acostumbradas. Ya eliminar esas prácticas de monarquías que no responden a esta realidad. Las mujeres no somos objeto donde nos pueden simplemente clasificar de acuerdo a un perfil o a un estándar de belleza que no responde a la quiteñidad. Actualmente son 34 ex reinas de Quito que forman parte de la fundación Reina de Quito. Helen Quiñones, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.